Irene Montero ha vuelto a poner en el foco a Pablo Motos, el motivo no es otro que una escena de la tertulia de actualidad de este martes, en la que el presentador se pregunta qué requisitos necesita tener un candidato a las elecciones para serlo, siendo la respuesta de Miguel Lago el motivo de la queja de la líder de Unidas Podemos. La mejor candidata, sorda, bollera. Irene Montero no ha dudado en compartir en sus redes sociales la citada secuencia, en la que reprueba los dos rostros de atrés media por las risas con las que se refieren a la candidatura de Pirar Limo al Ayuntamiento de Valencia, y más concretamente a la forma en la que la propia Irene la arropó públicamente de cara a la alcaldía. Basta ya de discriminación o de burla, escribía Irene. ¿De dónde sale un candidato? ¿Qué requisitos tiene que tener, sea del partido que sea, para ser aceptado? Comenzaba preguntando Motos a su equipo. Irene Montero dijo sobre la de Valencia que era la mejor candidata, sorda y bollera. Entonces digo, bueno, como ya vale todo, pues empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído, decía Miguel Lago sobre las palabras de Irene en el discurso. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.